Medio tiempo, 29 de junio de 2018, 9 y 39 la polémica del 2015 no le bastó a Marco Fabián para evitar hacer proselitismo, ya que esta semana apareció en un vídeo junto a la candidata al gobierno de la CDMX, Mariana Boy, para pedir que voten por el Partido Verde. Hace tres años tanto él como Oribe Peralta y Miguel Herrera emitieron mensajes a favor del mismo partido, el mismo día en que México jugó un amistoso contra Brasil previo a la Copa América en Chile, cuando ya era veda electoral. Ello derivó en una investigación por parte del Instituto Nacional Electoral, que finalmente los exoneró para mantener sus derechos humanos digitales, pues sus mensajes habían sido vía Twitter. Por estas cinco propuestas yo sí me pongo la verde con el Partido Verde. Tú puedes ayudar a hacer la realidad, dice Fabián en el vídeo referente a las elecciones México 2018 del próximo domingo 1 de julio. Aunque en 2015 fue exonerado por el INE, el Código de Ética de la Federación Mexicana de Fútbol exige a sus miembros mantener neutralidad política. Independientemente de la ideología de las personas y del respeto que se les debe otorgar, todo el que esté sujeto a la aplicación de este Código de Ética deberá mantener una posición neutral ante asuntos de carácter religioso y político, establece el Código en su artículo 7. En el caso del 2015, cuando hubo elecciones para el Congreso y varias gubernaturas, la FMF multó a los integrantes del tricolor por entre 105.000 y 140.000 pesos. La selección mexicana se prepara para disputar los octavos de final contra Brasil el próximo lunes en Rusia 2018, un día después de las elecciones presidenciales en México, que también tendrán en disputa cientos de cargos, como el de jefe de gobierno de la CDMX por el que aparece Fabián.